Un perro que fue presuntamente abandonado en una banca de la Ciudad de México se viralizó en redes sociales pues conmovió la nota que venía con él. De acuerdo con la fotografía postada en redes, un familiar de los dueños del animal dejó una nota y dijo que en su casa sufría maltrato. En tanto que un refugio de perros ubicado en la alcaldía Coyacán lo rescató y afortunadamente varias personas ya quieren adoptarlo. Informo para Abacom, Alex García.